Pfizer y BioNTech solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, una medida que podría dar la inmunización a más de 28 millones de menores de edad. Dado que los casos nuevos en niños en los Estados Unidos continúan a un alto nivel, esta presentación es un paso importante en nuestro esfuerzo continuo contra el COVID-19, apuntaron en su cuenta de Twitter. La aprobación depende no solo de la solidez de los datos de los ensayos clínicos, sino de si el laboratorio puede demostrar a los reguladores que pueden fabricar adecuadamente una nueva formulación pediátrica. Con la solicitud, el laboratorio dijo que han enviado a la FDA datos que respaldan su fórmula. Los usos de emergencia de la vacuna no han sido aprobados ni autorizados por la Administración, pero han sido autorizados para prevenir el COVID-19 a partir de los 12 años, señaló en otro tuit el fabricante. La agencia, por su parte, ha prometido actuar rápidamente con respecto a la solicitud y ha programado tentativamente una reunión para el 26 de octubre para considerarla. La dosis pediátrica, muy posiblemente, requiera un nuevo etiquetado con códigos especiales que permitirían a los centros para el control y la prevención de enfermedades rastrear lotes específicos en caso de informes de efectos secundarios graves. Para Noticias 12, Luisa Centeno.